Es una ley hecha para el puro paciente, no deja nada para el médico para defenderse, todo está sobre el paciente y los médicos no nos dejan nada, entonces es una ley muy unilateral, todo para el paciente y nada para el médico, entonces yo pienso que no debe ser así, debe ser tanto el médico como el paciente tenemos derecho a defendernos. Todos los artículos están a favor del paciente, todo, no hay nada en favor del médico. La única que yo lo veía entre comillas que sea un poco a favor del médico es que también le crean responsabilidad a las instituciones, que antes no se veía eso. Si un paciente dice una cosa, aunque no sea cierta, tenemos que tener que investigarlo y mientras van y detienen al médico, mientras que investigan si sí o si no, entonces es una ley muy inquisitoria, pero necesita que ustedes conozcan bien la ley para que vean cómo se está gestionando en México. De hecho, se pasó al Senado, lo cual lo regresó nuevamente a los diputados y es lo que está pendiente ahorita, pero se está todo manejando a nivel nacional, aquí en Durango todavía no hay ningún problema de ese tipo.